A tope, este era el aspecto que presentaba el recinto del Festival Riverland el pasado viernes, una cita musical que cierra sus cuatro días de celebración tras atraer a 20.000 personas por noche. Unas cifras que han dejado más que satisfechos a sus organizadores, quienes tienen claro que en ediciones sucesivas pasará a celebrarse el fin de semana anterior al Espiragües, algo que les agradecerán los hosteleros de Arriondas tras unos días frenéticos. Madre mía, este fin de semana fue súper gordísimo, desbordamos con todo, no se contaba con tanto, se contaba con gente pero no con tanto. El mejor festival, el mejor Espiragües que hubo de toda la historia, más gente hubo y lo mejor, lo más tranquilo. El festival no puede coincidir nunca con Espiragües, hay demasiado agobio para todo el mundo, para nosotros, para ellos, que no podemos ir bien, no podemos comer, nosotros que no podemos dar abasto a trabajar, trabajar bien primero, no dar todo ahí a punta pala no. Tráfico denso está mañana a la altura del Merediz como consecuencia de los muchos coches que abandonaban el recinto del Riverland, un festival que ha dejado buenas sensaciones entre sus asistentes. Nos vamos con una experiencia muy buena, muy completa, y yo creo que en general, tanto la zona de camping como los conciertos, muy bien, muy satisfechos. Rap, trap, pop y música indie, esos son los estilos de música que han sonado en este festival Riverland, pero en esta finca del Merediz, en 10 días, del 15 al 18, se va a celebrar la 23 edición del festival Aquaseya, en este caso, un festival de música electrónica. Tras ver superadas sus expectativas iniciales en cuanto a un público del que subrayaron su buen comportamiento, los organizadores están convencidos de que el buen ambiente de este primer Riverland anticipa lo que se vivirá el próximo año. ¡Gracias!